Aproximadamente el día de hoy, sábado 7 de agosto, a las 10.30 horas, nos informa de una situación especial en el puente de la variante o el puente de la vida. Al parecer una señora se lanza con su hijo y al vacío, en una caída de 100 metros, los dos cuerpos quedan al lado de la ribera del río. Nuestro organismo de socorro, defensa civil, bomberos, corroja, ejército nacional y alcaldía se encuentran en el sitio, realizando las labores pertinentes a recuperar los cuerpos. La inclinación del terreno es bastante fuerte, son más o menos 80 grados de inclinación, lo que va a dificultar la extracción de los cuerpos. Ya también se encuentra el CTI en el sitio y procedemos a realizar la operación de extracción de los cuerpos hacia la parte alta para el respectivo levantamiento de los cadáveres. La señora aproximadamente es de 30 años y el niño entre 8 a 10 años.